Después de las declaraciones del regidor del PRD Jesús Pérez sobre un supuesto tráfico de influencias por parte de la presidenta municipal de Salvador Alvarado, Liliana Cárdenas, referente a la compra de más de 100 mil pesos en calzado a una zapatería cuya propietaria es cuñada de la alcaldesa, la edil municipal declaró respecto que ella como presidenta del comité de adquisiciones solo tiene votos de calidad en caso de empate en las decisiones que los integrantes de este comité tomen, y con documentos en mano resaltó la incongruencia del regidor demandante, ya que como parte del comité de compras el mismo votó por unanimidad en su momento y sin realizar un solo comentario al respecto. Aquí traigo la muestra y presente donde se puso a disposición del comité la compra del uniforme y el calzado para el personal varonil sindicalizado. Se somete a votación y se acuerda por unanimidad la adquisición del calzado Borsegi American Wets de la zapatería popular de Carmen María León Angulo, con precio unitario neto de 510 pesos, contabilizado los 201 pares de zapatos que dan un importe de 102 mil 510 pesos. Está firmada por el hoy denunciante y con esto nosotros damos por claro, por transparente las acciones de compras en este municipio, es voz y responsabilidad de los que están en el comité llevar a cabo los señalamientos, las oposiciones y lo que consideren que en su momento no está bien hecho ni bien acreditado. Por lo que a mí me llama la atención que justamente este comité fue celebrado, ahorita les digo, el 2 de marzo del año 2015, pues en pleno proceso electoral traten de mancharlo con este tipo de acusaciones, estando todos inmersos en este proceso electoral tratando de llevar agua a su molino, que es el partido al que representa. Eso es lo que a mí me da a pensar de estas declaraciones.